Música Vinimos a probar productos argentinos a este lugar que encontramos según TripAdvisor Es una pastelería con productos 100% argentinos, tanto dulces como salados Música Este sándwich de miga es de jamón y queso De jamón cocido Este tiene queso, aceitunas y huevo duro Hay varias opciones, pero bueno, nosotros elegimos el clásico y el que a mí me gusta Y este es un librito que se llama, que es como de pan pero así con grasa Así que vamos a degustar, a ver si es como el mismo sabor que en Argentina Es un clásico Vamos a ver, pedimos una coca cero Y un agua Y es saladito Claro, todo esto es salado Empezamos por lo salado y ahora llegaron las empanadas Lo que podrían ser bocadillos que se dicen acá en España Y llegaron las empanadas de carne, de pollo y de jamón y queso En Argentina las empanadas tienen este repulgue, si uno va a comprar algún lado, la típica de carne te vas a dar cuenta por este repulgue La de pollo y la de jamón y queso que es así Así que de fachada, de pintas tan buenísimas Bueno, hola, ¿cómo están? Nosotros contentos porque estamos de locales, vinimos a probar comida 100% argentina Así que nos pedimos para empezar productos salados Claro, dulce y salado, pero empezamos por lo salado Empanadas, sándwich de miga y libritos, así como para empezar Estos serían como bocadillos para la gente de acá de España Y para nosotros empanadas puede ser una comida típica Y los sanguchitos se pueden usar como para desayunar o para merendar, como para picar algo Los libritos también, ¿sí? En Argentina hay más pequeños que se venden por cuarto, por ejemplo Pero estos son más grandes, así que ahí vamos a degustar Y el tema de las empanadas siempre según el tamaño Porque comes, cuando es una comida, a veces 3, 4 empanadas podés comer Tenemos estas que son de carne, que es el repulgue característico Las de pollo siempre son así Tienen distinto repulgue como para identificar de qué sabor son Y las de jamón y queso Hay de humita, hay de cebolla y queso y demás Pero como las más tradicionales son estas Y el sanguchito de miga Que a veces en Argentina es muy común pedirlo tostado Cuando uno va a comer a algún lado Es una opción, no siempre, pero podés Son como dos comidas distintas Una cosa es el sanguchito así, al natural, fresco Y otra cosa es tostarlo, es como otra comida Y yo me pedí este jamón y queso Que es como el más tradicional Jamón cocido Jamón cocido Y tenemos este que tiene otra variedad Que es aceituna, huevo y queso Hay bastantes variedades Y también hay de jamón ibérico Que viene en pan negro en Argentina Que acá, por ejemplo, no lo tienen Vamos a ir probando ¿Vas por la de pollo? Vamos a cortar ahí Están calentitas, acá se pueden pedir Uy, tienen una salsa Uy, tienen una salsita Ahí Muy bien Tienen el pollito, cebolla Y algunas vienen con... Uy, tiene todo Con salsa de tomate, pero esta no, eh Esta es para ti Entonces sí, se ve una salsa Cebolla y pollo No, no tiene más El juguito Un olorcito muy sabroso Vamos a ver Tiene mucho sabor Es potente Seguramente sea la salsa El juguito está espectacular Y pensaba de que uno se diera los ojos Y estés en casa comiendo empanadas Que no No tiene salsa Está bien condimentada Y la cebollita es lo que le da ese juguito y demás Así que está buenísimo Estamos haciendo un hinchastre Pero ya a esta altura nos conocen Y sabemos cómo con la mano Bueno Murica, me gustó Exquisita, la verdad Y la masa Es la típica masa de empanada casera Nosotros en Argentina Nunca No solemos preparar la masa Lo que solemos hacer es comprar Que acá no hemos visto Las tapas de empanadas Que allá son muy comunes Vienen de hojaldre Criollas Vienen para copetín Para hacer las fritas O al horno Voy a poner en servilleta Esta que acabo de comer Que después lo voy a seguir comiendo Pero voy a poner separado Hicieron una crítica en el video anterior Que mezclé el pan Que estaba comiendo Pero bueno A veces no te das cuenta Yo creo que la primera que probamos Es la que La más jugosa Bueno, hagamos un brindis Yo con coca cero Bueno, yo con agua Por estar ahí recordando Como si estuviésemos en Argentina Comiendo empanadas La verdad que hasta ahora sí Otra servilleta, chicos La de carne Sí, estamos esperando eso Miren el tamaño que tiene Muchas veces tiene aceituna La de carne Y eso sería un problema para vos Espero que no Si no, bueno se la saco En Argentina se la saco De problema Vamos a cortar A veces se tienen pasas de uva O papa Depende dónde No, esta viene bien No, acá A ver, a ver A ver Primero le mostramos al público Sí, pero que viene aceituna ahí Ah, hay una aceituna Esta, sí En general se suele En vez de picar las aceitunas Poner una o dos Como para al que no le gusta Que puedas agarrar la aceituna Y sacarla En el condimento se ve Huevo, carne, cebolla Muy bien Y bueno Y bueno En ese caso tiene aceituna En este pedacito No me tocó Por suerte Yo voy con la aceituna Justo, chicos Así que Bueno, vamos, eh A la cuenta de tres Aprobar Uno, dos, tres Vamos Vamos Es como si por un momento Estuviéramos allá Muy suavecita En Argentina hay opciones Para elegir Cuando uno compra empanadas En alguna casa O cuando uno prepara en casa Puedes hacer la de carne suave Que sería esta La de carne suave O la de carne picante También hay carne Que se dice Cortada a cuchillo Cortada a cuchillo Esta es carne picada Con pedazos de carne Muy sabrosa Tiene también Como una salsa Como no es seca Esa salsita Es por la cantidad De cebolla que tiene Que va desprendiendo el jugo Y va quedando muy bien Y si hablamos de empanadas Nos queda La de jamón y queso Jamón cocido, ¿no? Y esto es un desafío Cuando uno las hace caseras En casa Que no se exploten Y que no te salga el queso Claro Porque nosotros siempre Se nos reventaban las empanadas Pero esta está impecable Nos pasa una ambulancia A ver A ver qué pasa con el queso Ese es el tema Pero bien, ¿no? El jamón está cortado Como en láminas Y está mezcladito A veces Tienen diferente presentación Depende de donde uno Las compre Puede ser que está una feta Que acá se dice Lonchas de jamón Y se envuelve al queso Pero acá no está cortadito No distingo el queso ¿Qué tipo de queso es? Porque está como mezclado No se ven pedazos de queso No te va a cobrar Así es Así se ve No veo el queso ¿Se siente? Tiene más jamón Que queso Pero como yo tal vez Me imaginaba así como El queso desbordante Como en Argentina Lo que desborda De la empanada Es como el queso De queso Y producto Que se come con cierta frecuencia En Argentina Las empanadas Para un cumpleaños Para una reunión Para lo que sea Como que es algo que está Al igual que la pizza Por ejemplo Si estás en la calle También de paso Comprás empanadas Es muy simple de comer No es común en España Pero bueno Vimos que hay casas de empanadas O casas que venden En comida en general Que también venden empanadas También las vimos en Estados Unidos Hay casas de empanadas Está copando todo Tres empanadas Pero Aquí hay una frase muy famosa Argentina de una película Tres empanadas Pero Tenían tres empanadas Chicos Y las vamos a comer las tres Bueno Y ahora hicimos una limpieza En la mesa Ya terminamos de comer las empanadas Que los tres sabores Nos gustaron mucho De Argentina Tal cual Les queríamos compartir Estos productos Porque desde que llegamos a España Empezamos a conocer Diferentes costumbres Fuimos probando Diferentes comidas Y demás Entonces ahora que estamos De local Que encontramos este lugar Con productos de Argentina Contarles a ustedes Que nos están viendo Si son de Argentina Ya saben Ya conocen estas cosas Pero si no Si son de otro lugar Bueno Que las empanadas Es algo que se come Con Super regularidad Que es un producto Muy sabroso Y ahora les compartimos Estas cosas también Los sanguchitos de miga Yo lo que También hablamos Que comprobamos Que los quesos son distintos Así que vamos a ver Este tema Y siempre Se untan A veces con Mayonesa O se untan Con alguna mezcla Una, dos y tres El sanguchito de miga Chicos Si vos nunca lo probaste Tiene una Esponjosidad Muy particular Uno lo prueba Y con esa mezcla Ves Que tiene ahí Esa cremita Esa mezcla Le da un sabor Muy Muy rico Es como que Por ejemplo Nosotros Habitualmente Comíamos Sanguchitos de miga Cuando celebrábamos Algo En cumpleaños O también Para el 31 de diciembre Despedir el año Con una picada Con sanguchitos de miga Entonces comer Y es el mismo sabor Y uno te recuerda a eso Porque en Argentina En fin de año Hace calor Hace mucho calor Es verano Entonces Es tipo picada Y cuando se pone esto En los cumpleaños Es como El lujo de la mesa Sería Es cierto Las empanadas Son un poco más económicas En comparación A este producto Se nota muy fresco También Eso a tener en cuenta La miga Te das cuenta La miga Es sobre todo Y a veces Hemos probado Sanguchitos Que tal vez tenían Como mucho sabor A manteca O a mayonesa Y uno los prueba Y dice Bueno Es como Se moja la miga Y Es demasiado El sanguchito Como ideal Es el que tiene Como el equilibrio Entre todos los ingredientes Que tampoco tenga Tanto queso Esta es una feta Gordita Pero que está bien Y de queso Y de jamón También Es como una feta Porque a veces Le ponen doble A veces como Si bien van gustos Digamos Cada uno Tal vez el que a vos Te gusta A mí no Y viceversa Pero está como Bien logrado En equilibrio De sabores Me gustó mucho Importante Porque Hay casas que vas Y compras empanadas O sea no usted amiga El tamaño Importantísimo Los amigos de amiga Muy grandes Estas empanadas también Porque a veces compras Uno o dos empanadas Y Son muy chiquitas Con esto no La verdad que Estos serían Los famosos triples Y después vienen Los que son Solitos Digamos que vienen Los simples Claro Simples y triples Y yo me pedí Una coca light Porque Toma mucha gaseosa Se sabe que la coca Es mala Toda la vida Tomé Y como que esto era todo Volver por un momento Allá Y como una coca Importante El tema de que Cuando uno se siente lejos Y que uno extraña Un montón de cosas Y todo como el proceso De emigrar Que tiene tanta movida El poder Sentirse un poquito Cerca Con la comida Es un montón Porque nosotros Elegimos España En mi caso Por el idioma Porque Me iba a resultar Sencillo Como la La inserción En el país Que si era un país Que no hablaba el idioma Y el tema de la comida Que sabíamos Que íbamos a comer Muy bien Tanto en Argentina Como en España Se come muy rico Son países En cuanto a la astronomía 10 puntos Y Hasta luego Chao 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 Realmente Como Esto De llegar A un lugar Y Ahora les vamos a mostrar También más adelante En el video Los productos Que hay de Argentina Hay termos Hay yerba Hay alcohol Bueno Es como que estamos Si En un pedacito de Argentina Y el sabor Está buenísimo Y hay cosas así Como que Vos cuando vas a otro lugar Quieres probar Porque es la idea Conozca todos los productos Que queremos probar todo Pero Contamos en un video anterior Que antes de venir a España Estuvimos unos meses En Estados Unidos Que vos estuviste Un mes allá Yo fui a Argentina Y volví a Estados Unidos Antes de hacer todo este proceso De emigrar Llegué a Miami Y cuando bajo Estaba buscando algo para comer Y veo Empanadas argentinas En el local Y había de todo para comer En el aeroporto de Miami Fui directo ahí Había fila Había como 10 personas A la vez de mí Podía venir a cualquier lugar Comprar algo Pero Me paré atrás Las 10 personas Y comí empanadas Cuando Que se yo Decís Estoy en otro lado Vas a probar cosas Pero a veces Te da ganas De esto Porque es también Esto que hablamos El recordar Situaciones En donde estaba Esta comida Estaban familia Amigos Entonces Está bueno Es lindo Es estar cerca Estando lejos Digamos Viajar Sin volar Y esto que estábamos Hablando Pasan en cualquier Parte del mundo Con cualquier Producto Es decir Nosotros Argentinos En España Hay casas De comida Argentina Fantástico Pero seguramente En Italia Haya casas De comida De Hungría Por ejemplo Si vos sos húngaro Y te fuiste a Italia Podés comer la comida Que comerías en tu país En otro Y eso es maravilloso Que lindo que debe ser También para el otro Si bien esto que hablaba Osmar De decir Cuando vas a un lugar nuevo Querés conocer Las costumbres Y probar Cómo se come en el lugar Que eso es una Experiencia genial Pero también Si extraías un poquito Decir Bueno pero yo quiero Este lugarcito Como en este caso Decir Ay bueno Acá está como Que dice Argentina Y decís Ay me siento Y de hecho Ahora vamos a mostrar Que ahí donde estamos mirando Ahora está la bandera Argentina El sol no se está mirando No es que lo haces todos los días Es un día que lo haces Y bueno De vez en cuando Muy bien Lo último que nos queda Salado es el librito Es el librito De lo que compramos acá Hay otro producto Que era muy grande Y que dijimos No, no lo vamos a comprar Que se llama Cremona Es lo mismo Sí Pero es en forma circular Es librito Como que se abre Sí Muy bien Y tiene materia grasa A ver si ahí se llega a ver Es pura grasa A ver Hasta ahora es 100% Está en Argentina La verdad Tal cual Tal cual Los sabores Idénticos Queríamos probar Porque sabemos Que los ingredientes Tal vez Que se consiguen en Argentina No son los mismos Que se consiguen acá Entonces el producto final Debe haber una Una diferencia Pero No, hasta el momento Tiene la particularidad De al ser Hojaldre De que ahí ven Como que hay laminitas Que se van separando Y entre laminita Y laminita Y materia grasa Entonces cuando uno prueba Es como un bizcocho De grasa Blandito Como si fuera un pan Es salado Y está muy bien Se puede abrir Y se le puede poner No sé Jamón Algo que uno quiera Queso Lo que sea En general Se come así Solo Y en Argentina Lo que hay Es en versión Más pequeña Y te los venden En un cuarto Como para tomar mate Y demás Este es como un librito Más grande Es un señor librito De ahí el nombre Del librito ¿No? Claro Se puede ir abriendo Bueno y hasta aquí Lo salado La verdad que lo que hemos probado Lo salado Estuvo muy Muy sabroso Y bueno Ahora tenemos que seguir Con lo dulce chicos Ahora vamos a ir a comprar Lo dulce Bueno y llegaron Los platos dulces Llegás A la casa Con un paquete Así decís Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos, familia Traje para comer algo Y entonces A ver Uno ¿Qué lleva la Argentina? Bueno Llegamos esto Lo que se llaman Facturas Le decimos Facturas Acá cuando nos miraron Cuando decimos facturas Porque facturas Es de luz de gas Claro En Argentina también Pero decimos facturas A las de luz de gas Y a estas que se comen Y estas que se comen son No tenemos la información De por qué se le dice facturas A las dos cosas Pero bueno Estas se llaman facturas Ya, ya, ya Prepare este mundo Usted que nos está mirando Miren esto Resulta que tenemos Variedad Tenemos De pastelera Tenemos pastelera y membrillo Cada una tiene un nombre diferente Por ejemplo Esta se llama Bolita de Fraile Viene toda junta Se corta Y se rellena Con dulce de leche Como en nuestro caso Que así la pedimos O con crema pastelera Que es esta crema amarillita A ver Esperá Que una que se cayó acá ¿Qué sería eso? Ese es un cañoncito De dulce de leche Después tenemos Media lunas De grasa Y de manteca Y tenemos una Que ahora la vamos a mostrar Que está por ahí abajo Que se llama Tortita negra Chicos Cañoncito De dulce de leche Esta es una masa De hojaldre ¿Sí? Que es característico Así tal cual Lo van a encontrar En una panadería argentina Con azúcar por arriba Y la masa es neutra Y el dulce de leche Es ese dulce Tan dulce Que hace una combinación Perfecta Vamos a ir degustando Una por una Dale Bueno Esto es lo que voy a hacer así Voy a cortar Ahí Ahí viento Y el papel Se me viene encima Y ahí vamos a comer Este es el cañoncito Dulce de leche Qué rico Me llama la atención Es el mismo dulce de leche Que uno pudiera comer En Argentina Veimos algunos dulces de leche En supermercados Acá Pero no son los mismos Que encontrás allá Muy aprobado El cañoncito De dulce de leche Está bárbaro La llamamos Pan de leche Es tu factura favorita Sí Pura masa Crema pastelera Y azúcar Debe tener Anteca A lo loco Vamos a ir cortando Así probándolas Porque después Después de las empanadas Después de los ambientes De miga Mi grito Facturas Que así le llamamos Y allí hay un paquete Que todavía no abrimos Ay sí Es una sorpresa Voy a hacer así Para que ustedes vean Que hay un paquete Sospechoso Que bueno Ahí hay otras Ricuras Imagínate que comemos Todo esto De una vez Vamos a ir probando Así cada una Sí A ver Voy a hacer un primer plano Cuánta crítica va a haber De que cortás la factura Con cuchillo Pero bueno Pero es que no El tema es de las manos Tenemos las manos Lo más limpias posible Pero tocas cosas En el medio Y bueno Bueno Intentamos Hacer lo mejor posible esto A ver Llegó la hora de la verdad El pan de leche Adentro es una miga Sí Ah sí Si no es relleno chicos Sí Así se llama Ya te digo A ver Vamos a probar Cuando vamos a la panadería Nosotros en Argentina Pedimos 6 Ay qué rico Pedimos media docena Y elegimos 3 y 3 Y Osmar siempre elige pan de leche Y cuando uno va Y nos ha pasado De que justo no había pan de leche Era Uy Y ahora Qué pedimos Y como verán acá Hay mucha variedad Esto que les estábamos mostrando A él le gustan siempre Las de pastelera Y ahora quiero tu testimonio Simplemente digo Quiero pan de leche Para mi cumpleaños Ay sí Vamos a venir acá Falta poco Bueno entonces Chicos Para que ustedes vean Es esa masa ¿Sí? Tiene pinta de pan Por eso se llama pan de leche Hay una mosca Sí Tiene la crema pastelera Como les mostramos Y azúcar ¿Ha probado el pan de leche? Súper Todas las facturas Tienen un nombre Característico ¿Eh? Y ahora vamos a probar esta Que es una masa Que se llama ¿Cómo? No sabemos Pero tiene crema pastelera Tiene crema pastelera Es similar a la anterior Pero la masa es distinta Sí Eso es lo que cambié Hay masas que son más saladitas U otras que son bien bien dulces Seguimos portando de la misma forma Sí Es igual Es masa Esta tiene menos azúcar Ok Tiene crema pastelera Y vamos a ver A ver a ver ahí Con la bandera argentina De fondo Estamos en Argentina Estamos como si fuéramos Argentinos Viviendo en Argentina Yéndose a comer En un lugar De allá Qué lindo eso Es hasta emotivo Comer Esta factura No, no, no Qué lindo Estuvimos hablando con el dueño Y que es argentino Obviamente Y nos decía eso Que iba consiguiendo Los productos Y que trataba De que sea lo más parecido allá Y está buenísimo eso Llegó mi turno Chicos Bueno A mí me gusta el membrillo Y la pastelera Entonces me compré esta Que la masa es parecida A la otra Que Osmar probó Miren la esponjosidad Miren Un producto súper fresquito Y ahí probamos Fresquísimo Súper sabroso chicos La masa Súper súper sabrosa Y el membrillo Muy sabroso también Súper aprobada Esto se llama vigilante Y viene así Toda la masa O con pastelera Puede ser que venga Igual a este así Sí Pero sin pastelera Bien Solamente la masa Y también puede ser Que uno de los De pastelera Sea con membrillo Como en la factura anterior Esto es una masa Muy tierna Es esponjoso Y es como saladita La masa Chicos Para que ustedes sepan La pastelera Que es bomba Dulce Yo sé que estamos comiendo De una manera Pero bueno Pero con lo que caminamos acá Bueno Se justifican las calorías extras A ver A ver A ver Y cómo está Tu cara de felicidad Está rico Que se adelantó mi cumpleaños Ay bueno Porque en el cumpleaños Acá del señor Siempre desayunábamos Con facturas El producto estrella En Argentina Es este dulce Que se llama dulce de leche Como el relleno Del cañoncito Entonces hay muchas facturas Que vienen con este dulce Esta se llama Bolita de fraile Yo la pedí rellena Con dulce de leche Pero bien se podría haber pedido Con pastelera Miren Es una masa Muy blandita Esto es Frito Con azúcar ¿Sí? Y bueno Muy muy esponjoso Vamos a probar Primero solo Súper sabroso Y ahora a ver El dulce de leche Chicos yo voy a comer Todo esto ¿Pueden creer? Claro Es como Es bomba Lo que estamos comiendo Tratamos de comer Un pedacito De cada una Pero Pueden decir Que es una bestialidad Hasta la cantidad De dulce de leche Pero piensen Que es Bastante Digamos Es eso lo que tiene Entonces Ir comiendo Todo mezcladito Está muy bien Está muy sabroso Muy fresquito Muy esponjoso Vamos a comer una semana Lo que nos vaya quedando Y esta es otra variedad Que también tiene El dulce de leche Cortamos ahí a la mitad Para que vean Que la masa Es diferente ¿Sí? Es como más pan Es más saladito Y también ahí Con el dulce de leche Miren esto Ahí agarramos No escatiman el dulce de leche No escatiman el dulce de leche La verdad que no Y vamos a probar Un pedacito Para ver Cómo es El El sabor Con esta masa Que es Es diferente ¿Por qué Hacemos este video? Para mostrarle eso Los productos Que no es lo mismo Esta masa Que esta Que las que fuimos probando Y bueno Y así se come en Argentina Chicos Se come muy Muy sabroso Es igual Y el sabor De estas Que son saladitas Esta masa salada Como un pancito Con la mezcla De lo dulce Le da un gusto Increíble Hay quienes en Argentina Prefieren una masa U otra Bueno A mí Esta es una de las que más me gusta Media lunas Así se llaman Estas facturas Media luna Esta es de manteca Y esta que enfocamos Ahí de grasa Le tocó a usted degustar Qué afortunado Acá Hay croissant Que serían de la misma masa Que a veces se dicen Es como lo mismo No Notamos que el croissant Es como más suave Sí Más Aireado Sí Esta no Estas son como más Potentes Bueno Como veas Y decís Es como grasa Grasa Manteca Grasa Toda una mezcla Esta sería la de manteca La de manteca Es todo así Más adentro No tiene nada Algunas tienen dulce de leche Pastelera Otras Pero esta viene así Simple Bien Y contarles también Que se pueden cortar A la mitad Y poner jamón O queso Y es como una cena Como muy rápida En Argentina Sí Están aprobadas Las medialunas Esto es lo típico Que uno desayuna Por ejemplo En Argentina ¿No? Dos o tres medialunas Con un café Con un café con leche Totalmente aprobadas Las dos Muy bien La última factura Que nos queda Por probar Se llama Tortita negra Es una masa Sí Muy parecida A algunas que hemos probado Que tiene la particularidad Que tiene azúcar Negra por arriba En Argentina En Argentina El azúcar negra Es oscura Es negra Esto lo llamamos Azúcar rubia Pero preguntándole Aquí al señor pastelero Nos dijo que acá El azúcar Así oscurita Es esta Hay mucho viento Vamos a probar La tortita negra Está aprobada Y lo que sí Es algo bien dulce Chicos Fíjense en la cantidad De azúcar que tiene Las de Argentina Tienen esta misma cantidad Solo que llama la atención Porque es oscura Que si Dejamos una foto Acá de la tortita negra Toquita negra Las facturas Que acá hemos Ido acumulando Todas las que probamos Súper sabrosas Igual que las de Argentina Así que bueno Les mostramos esto Para que conozcan Los productos Y para que Si son golosos Y quieren animarse A probar algo nuevo Estando acá en España Bueno Vienen a probar Las facturas Y Si estás en Argentina Y las tenés Así al alcance Todos los días Que las disfrutes Porque acá Bueno No las tenemos Al alcance siempre Así que bueno Bueno contentos Porque conseguimos Este lugar Y llegó La hora de develar El misterioso paquete Que son otras cosas dulces Las facturas Ya las guardamos Y nos vamos a ir A nuestro departamentito A tomar unos mates Para merendar Con las facturas Y les vamos a mostrar Que tenemos acá Pero esto lo vamos a hacer Tipo postre Más tarde Con un cafecito Ya a tipo A la noche A la noche A la noche Sí, sí, sí Miren estos productos Chicos Tenemos alfajor de maicena Con dulce de leche Alfajor de chocolate Relleno con dulce de leche Y esta es una mini Pasta frola Que es muy tradicional También en Argentina Y la compramos De un dulce Que se llama De membrillo También se puede comprar De dulce de leche O de batata Pero en este caso A mí me gusta el membrillo Así que vamos Con el membrillo Así que bueno Miren qué rico esto Después Más tarde Lo vamos a degustar Y les vamos a contar Qué tal Ahora nos vamos A tomar unos mates Con facturas Seguimos Degustando las facturas Pero acá en la playa Y con mate Con mate Y la última parte Del video Alfajor de maicena Alfajor No sabemos Que tiene adentro Todavía no lo cortamos Dulce de leche Suponemos Tipo Mar del Plata Sería Acompañada con café Sí Tenemos café batido Para la señorita Para la señora Y para el señor Tenemos el café Así como un hacho Así fuerte Bueno Y acá estamos Fuimos a comer Hoy temprano A probar productos Argentinos Saladitos Todo muy rico Después nos fuimos A la playa A tomar mate Con las facturas Tan buenísimas Y ahora ya terminando El día En casa Con unos cafecitos Y con la parte dulce Tipo el postre Tenemos un alfajor De maicena Pequeño En su versión mini Tenemos un alfajor Tipo Mar del Plata Muy interesante Este tiene una pinta bárbara Y una mini tarteleta Que es como una En realidad es una pasta frola Esta es de membrillo Bueno Cortamos así No sé en cuatro Cada uno Bueno dale Bueno alfajor Tipo Mar del Plata Ah mirá que generoso Tremendo dulce de leche Que tiene La cantidad de leche Chicos No nos esperábamos esto El de maicena Sabemos que viene generoso Porque la tapita Es como muy Seca Entonces Tiene que tener Generoso dulce de leche Pero este Fue una Una sorpresa Yo voy a dar mi opinión Del alfajor Porque ya escuché El sonido Mientras se cortaba Este también Cruje Claro Muy bien Y ahí se desarma Un poquitito Que es normal Con el mismo cuchillo Chicos voy a cortar acá Estas se pueden comer También de batata O de dulce de leche Que es muy sabrosa ¿De qué es esta? Esta es de membrillo Dulce de membrillo Porque los alfajores Tienen dulce de leche En los dos Dulce de leche ¿Probas? Si pruebo Yo voy primero con esta Vale Quiero hacer una mención A las tazas Que dicen Villa Ventana Que son un recuerdo Que nos han regalado Mamá y papá Así que ahí Mamá y papá Si nos estás mirando Ahí tenemos las tazitas De Argentina Como son productos argentinos Las tazas tenían que ser De Argentina Bueno vamos a degustar A ver La masa muy fresquita La cantidad Justa Porque entre la masa Y la cantidad de dulce Si es mucha masa Es poco dulce O al revés La combinación no está buena Pero la combinación En este caso está buenísima Y el coco Que a mí me gusta mucho Está aprobada La pasta frola De membrillo Bueno yo voy a probar Este Que es el que escuché Así como crujiente Que sería Este alfajor El tipo Mar del Plata Diríamos Y por qué se llama Tipo Mar del Plata Porque es una localidad De Buenos Aires Que se llama Así Mar del Plata Y hacen esos alfajores Chicos Chocolate Mucho dulce de leche A ver un primer plano Wow Y más Así que voy a probar Bueno Y voy a decir algo después Que lo pruebe Bueno así que vamos a ver ahí Hay alfajores que vienen Baneados en chocolate negro Chocolate blanco O con azúcar impalpable En este caso es chocolate negro ¿Es amargo el chocolate? Es muy dulce Ah mira y si Lo que sospechaba El alfajor Hay dos clases de alfajores Uno que es el que es De masa blanda Y otro que parece galletita Que es así como crujiente Este es el crujiente Ok A mi me gusta el otro Esa es la opinión Que quería dar Que me pareció Cuando lo estaba exportando O sea Está bueno Pero yo elijo El otro tipo de alfajores Este es como El estilo bien casero Digamos Y tal vez uno está acostumbrado En Argentina A comer también alfajores Tipo De paquetitos Más industriales Más industrializados Bueno ya que está Provo el de maicena Y si Esto claro Ustedes pensarán Que tiene mucho dulce de leche Pero los alfajores De maicena clásicos Son así Voy a ver Si puedo partirlo un poco Y que se desmigaje Como se está desmigajando También es normal chicos Es maicena Coco y mucho dulce de leche Y esto hay que probarlo Todo junto No se puede separar El dulce de leche Por un lado Y la tapita por el otro Si vas a probar Un alfajor de maicena Un pedacito todo junto Va Va El colorcito que tiene Porque se hacen Con yema de huevo Con huevo y yema El de maicena sí Es tal cual El que podemos comer allá En Buenos Aires Exquisito Me gustó mucho El otro paso Mira No, no digo que sea feo Sí Pero yo paso Ah, yo lo tengo que probar chicos Bueno A ver, vamos a probar Ah, sí, sí, sí Lo que vos decías Es tipo galletita Y es de chocolate negro también Es como si fuera de cacao La tapita, ¿no? A ver Miren esto chicos Vamos a probar A mí me gustó A mí me gustó mucho Tiene bastante dulce de leche Y cuando uno lo mezcla todo En la boca Es como demasiado dulce de leche Un poquito menos Podría ser también Está muy bien logrado El alfajor Muy rico Y es muy parecido Al de La marca Habana De cacao Si vos argentino Probaste ese alfajor Este es muy parecido Y ahora llegó mi momento De probar El alfajor de maicena Vamos a ver Miren la cantidad de dulce de leche Que tiene Un dedo de dulce de leche Muy rico A diferencia Dios mara A mí me gustó más este Gustos son gustos chicos Vieron lo que es esto Ante el mismo producto Paladares diferentes Un placer Haber hecho este video Compartiéndoles Las cosas ricas Estos productos 100% argentinos Así que bueno Acá Hemos terminado el video Hemos comido rico Lo que comimos en el día de hoy Pero fue una cosa Azúcar Tremendo Por eso el cafecito Que está un poco amargo Y bueno Nos vemos en un próximo video Nos vemos Chao Chao